Ahora sí, venga. Un Pokémon dormido bloquea el camino. Voy a usar la propia Pokéflauta, claro. Nos toca a la Pokéflauta. Buenos días, Snorlax. Snorlax se ha despertado. Se va a lanzar sin un cara de sueño. Uff. Somos Snorlax, ¿no? La defensa de Snorlax ha aumentado. Vale, primero lo primero. Venga, voy a tirarle con el Shadler. Uy, ya no se va, venga. Y con Masha, bueno, con la Brucario. Y Masha va a tirar Glacioprisma. Debería llamar a Brucario para esto, para la próxima vez. En fin. Bien. ¿Y en cuatrosa? Bueno, no va a ser a Lisa Clor porque... Y para Lisa, y aún así es tipo... Siendo tipo tierra, venga ya. Ahora sí puedo hacer lo que se me antoja. No te lo queda. Cuatro minutos con diez segundos. Es en serio, Masha no lo matas ni siquiera. Nada. Vale. Y ahora tengo que hacer esto yo sola, sí. Debería llamarle a Brucario, pero ya verán. Sí, debería llamar a Brucario para la próxima vez, chicos y chicas. ¡Vaya, la bestia! Es en serio y no quieres con el genial. Espérenme, déjenme darle una valla para que se sienta mejor. Venga, va a dar la frambu. Y ya está. ¿Qué? ¡Anda, cochino Snorlax! ¡Qué asco de Snorlax! ¿Qué dice? Snorlax se ha calmado. Se ha perdido en la montaña tras dejar de escapar de un gran bostezo. Brucario, ya te puedes regresar a tu casa, ¿sabes? Venga, vamos a continuar. ¡Qué asco de Snorlax! ¿Te voy? Más está de buen humor. Sí, pero hemos perdido a los Snorlax. Ratatas, déjenme, por favor. Me quedan cinco ultravos. Esto no puede estar pasando, pero bueno. Me voy a comprar ultravos otra vez afuera de cámaras, chicos y chicas. Perdóname, pero voy a tener que hacer esto. Venga. Perdóname, chicos y chicas, pero voy a tener que hacer esto. Así que, bueno, voy a volver a Ciudad de Salón así de la nada, chicos y chicas. Así que hasta ahora los veo, ¿vale?